Hoy vamos a hablar de la adicción que causa League of Legends porque es el MOBA que más tiempo le he dedicado O sea, el chiquito le he dedicado bastante tiempo, el grande nunca lo he jugado Pero vamos a hablar en general de todos los MOBA porque todos son la misma mierda Y hago este video un tanto tarde después de haber subido mi primer video de League of Legends Ya que tuvo bastante visitas, pero no me di cuenta de que YouTube solamente recomienda esta mierda de League of Legends Solamente mi canal, porque si me hubiese dado cuenta antes ya estuviera subiendo y subiendo videos de LOL Pero bueno, yo soy como el típico gojudo que está en una relación tipo de enamoramiento con una chica Y esta te tira las indirectas más directas posibles y aún así yo no me di cuenta Ya cuando esta más se me aleja de mi vida a 100% real, pues básicamente ahí me di cuenta que sí me amaba Pero bueno, mucho contar de mi vida, ahora sí, vamos a hablar de League of Legends A ver, yo pensaba primeramente antes de entrar a la comunidad de League of Legends y a jugar este juego Que todo lo que decían que era adicto, que eran como la droga, la cocaína, etc. Era tipo broma o algo así, pero no, al ver que realmente un compañero de la vida se está destruyendo a jugar esta mierda Pues ya ahorita se está rehabilitando, no se preocupen, pero igualmente League of Legends para él era su vida, loco Este cabrón literalmente no salía ni siquiera a casa, el doble lo decía, vamos a conversar, vamos a jugar Fortnite Pero él me decía, no loco, yo quiero rankear Así que para tener en cuenta que sí, League of Legends puede ser una droga bastante potente Ya que es bastante adictivo, la verdad, pero hoy vamos a hablarlo desde la broma Hoy vamos a hablarlo desde la comedia, ya que eso es lo que me cae bien Y lo que se me da bien también Vamos a empezar de que League of Legends es bastante accesible para todo el mundo Aún tengas un celular de mierda, una computadora que ni siquiera te corre el juego ese del dinosaurio en el navegador El League of Legends lo va a ir, pero más o menos de FPS, pero tú lo juegas igualmente Porque es la única mierda que puedes jugar Y yo más bien pienso que debería ser un delito que esa mierda de League of Legends debería estar prohibida Porque es tan accesible que es un chiste, loco, debe estar prohibido esa mierda Ya que está dañando vidas, está dañando familias y todo eso No me quiero imaginar el día que Faker en la mundial perdió Ya que muchas familias habrán sido destruidas por jugadores de LoL que dicen Si pierde Faker, pierde mi familia Y es que sí, la adicción tan grande de estos jugadores es casi igual o idéntica a los que juegan fútbol O a los que le gustan fútbol también Ya que aman a sus ídolos, lo idolatran, etc. Y cuando pierden se vuelven totalmente locos O sea, yo sí me puse a llorar un poco porque Faker perdió, me dio pena Yo casi ni lo conocía, pero igualmente me dio pena y me puse a llorar Pero igualmente no soy así desequilibrado mental O por lo menos no, por ahora porque llevo solamente dos años jugando League of Legends Y he escuchado testimonios de gente real que lleva ocho años loco Y esas personas no parecen un tanto cuerdas Y yo creo que la razón principal por la que este juego es tan adictivo No es solo por el juego, sino que por su comunidad La cantidad de pendejadas que escuchas, lees La cantidad de pendejadas que miras, las jugadas que tratan de hacer entre comillas Los jugadores profesionales es que te da risa, loco Y literalmente es una satisfacción increíble ganar una partida casi perdida Ganar una línea que está jodida Y es como meterte un kilo de cocaína directamente en las venas Así se siente ganar una partida de LOL Y es tipo gran emocionante Un subidón de energía que te da directamente La posibilidad de empezar a emparejar otra puta partida Y así estamos una y otra vez Esto es cuando ganas, cuando ganas quieres jugar todas las partidas Pero igualmente cuando pierdes las partidas También quieres jugar, loco Y es algo raro Como que tu cerebro directamente te dice Que loco, perdimos esta partida Llevamos 10 perdidas Pero tranquilo que en la próxima podemos ganar Vamos a jugar mejor Y tú juegas mejor Pero tu puto equipo de mierda No ayuda ni apoya ni verga en los dragones Y así fue como perdí muchas, muchas, muchas partidas en el League of Legends Es que a veces pienso que el cerebro que tienen estos jugadores No son el adecuado Porque creo que nadie pensaría de esa manera Cuando ve que el equipo enemigo se está haciendo el varón Y mi equipo solamente pasa farmeando, loco Es que está guardiado el varón, loco ¿Qué chucha estás haciendo, top? Vamos a ir a armar la team fight en nuestras vidas Y a despotrar a todo el equipo enemigo Y ganamos la partida fácil, loco Cuando vamos 4 vs 5 Terminamos perdiendo Y cuando recién llegue al top Que es un aso que está tratando de farmear los minions Pues básicamente se lo violan entre todos Como cabrón, te estamos diciendo que hace media hora están haciendo varón ¿Por qué no llegas rápido, loco? Y lo peor de todo es que a estas personas le pone GG no equipo Y gracias a estos muchos, muchos de ustedes, incluyéndome Terminan una que otra vez desintelando LOL Pero ojo, que siempre volvemos, loco No creo que volvemos gracias a la típica frase de Uno vuelve donde siempre fue feliz Ya que LOL genera frustración Envidia, enojo, travia Todo lo malo que te puedas imaginar de este mundo Creo que todo lo volvemos a instalar Ya que tenemos la mínima esperanza de que los jugadores mejoraron De que vas a tener una de las increíbles partidas de tu vida De que tu clasificación va a subir rapidísimo Tu win rate, etc Pero no, va a terminar siendo la misma mierda de siempre E incluso el juego, por más que lleva 8 años Lleva un mínimo de cambio Pero bueno, no sé exactamente cuántos años lleva LOL Pero lleva bastante tiempo Bastantes años, la verdad Y si miramos el contenido que va llegando al juego Con respecto a los años No tiene sentido, la verdad va siendo la misma mierda de juego Loco, es que si tú entras a Fortnite dos meses después de una temporada Pues básicamente no te vas a enterar de nada Y tú entras a LOL Después de 5 años vas a decir Que puta mierda, Yasu Que campeón más asqueroso Cuando lo borran del juego Y vas a Toki Y te vas a encontrar con el típico Dario Fantasma Que solamente lo que quieres es chuparte la verga Y luego lo peor es que te va a decir GG Easy Es como que cabrón, estás usando un campeón Que literalmente te haces verga en la línea No necesitas casi habilidad para hacerte una penta Loco, que GG Easy Que me estás hablando Y tras eso lleva Fantasma Y no me jodas Pero bueno, esto va siendo el fin del video Creo que es suficiente lo que he dicho Creo que un jugador de LOL me entenderá Y creo que es hora de dejar un poco de LOL Y yo sé que por más que le diga Las típicas frases conmovedoras De inspiración para dejar esta mierda Ninguno me va a hacer caso Así que eso es todo Yo me la saco